Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al foro de mitos y realidades en la transición del colegio a la universidad. Primero que todo queremos agradecer a la profesora Melisa de la institución educativa Nicolás Buenaventura por permitirnos la participación de sus estudiantes a este foro, el cual esperamos que sea su mejor provecho a todos los estudiantes. Mi nombre es Edna Mata, yo soy una de las fundadoras de la fundación STEM Sin Fronteras. Somos un equipo de profesionales en diferentes áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que de manera voluntaria nos unimos para promover experiencias de aprendizaje en áreas STEM a través de una programación divertida que estimula la curiosidad de los estudiantes y los incentiva a explorar e identificar sus habilidades en un ámbito colectivo basado en el liderazgo y la equidad. El foro de hoy, el foro virtual mitos y realidades en la transición del colegio a la universidad se construyó con el objetivo de unir estudiantes universitarios de diferentes regiones del país y estudiantes de los últimos semestres de secundaria en un diálogo amplio y honesto acerca de la experiencia durante la transición del colegio a la universidad. Les invitamos a todos los estudiantes que tengan dudas por favor o preguntas, no se sientan tímidos, póngalas en el chat o pueden levantar su mano. Todas las preguntas son buenas al igual que todas las respuestas que nuestros panelistas son buenas porque son basadas en una experiencia personal. Entonces los dejo con nuestro moderador, su nombre es Tomás Roque, él es estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, es estudiante de medicina, ha estado por muchos años, es un embajador de la Fundación STEM Sin Fronteras, entonces los dejo en muy buenas manos. Tomás, todos tuyos. Muchas gracias a la Fundación STEM Sin Fronteras por esta gran invitación y este gran evento que organizan. Siento que es una oportunidad muy única que tienen los estudiantes de 11, bueno de los últimos grados del colegio. Para enterarse un poquito más acerca de esta experiencia que es la universidad, yo siento que uno en el colegio tiene muchas preguntas y el tomar la decisión de estudiar una carrera no es algo que se tome así tan a la ligera. Entonces yo siento que tenemos un panel acá de estudiantes y de personas que están estudiando pregrado o que ya se graduaron incluso, entonces que nos pueden dar muchas perspectivas acerca de esta transición colegio-universidad. Entonces pues ahora les voy a dar la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que ellos se presenten, digan de dónde vienen, cuántos años tienen, en qué universidad estudian y en qué semestre van. Entonces vamos a empezar con Laura Roque. Listo, hola, muy buenos días para todos. Yo estudio en la Universidad Nacional, voy a empezar segundo semestre de Medicina Veterinaria y ya. Perfecto, Laura, gracias. Seguimos con Juan José Rondón. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Rondón, también estudio en la Universidad Nacional de Colombia y entro a sexto semestre de Biología. Listo, Juan José, gracias. Continuamos con Natalia Portilla. Bueno, hola a todos, mi nombre es Natalia Portilla, pues soy egresada del programa de microbiología de la Universidad de los Andes y actualmente estoy terminando pues una maestría en Biología Computacional en la misma universidad y pues este es mi último semestre. Listo, gracias Natalia. Vamos con Emanuel Jaramillo. Buenos días, mi nombre es Emanuel Jaramillo Paón, yo soy de la ciudad de Ibagué y estudio Medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Listo, y finalmente Camila. Hola, buenos días, mi nombre es Camila Leyva y yo estudio Ingeniería Biomédica, soy recién egresada de la Universidad Autónoma de Manizales. Listo Camila, muchas gracias. Entonces, bueno, la idea es que nosotros tenemos unas preguntas como preparadas, sin embargo, si algún estudiante pues desea hacer una pregunta específica, este es como su momento, realmente el espacio es de ustedes para que tengan, o sea, aclaren las dudas que tengan. Pero bueno, digamos como para empezar un poquito el panel, entonces pues voy a empezar con algunas preguntas que teníamos preparadas, como les dije. Entonces, lo más importante yo creo que es, o uno de los principales preguntas que uno tiene es, ¿cómo elegir la carrera que a uno le gusta? En el colegio uno tiene, digamos, muchas preferencias de distintas materias, pero digamos, si a uno le gusta, no sé, ciencias. Eso, ¿qué es en una carrera universitaria, cierto? ¿Cómo llegar a elegir una carrera específica? Entonces, la pregunta sería, ¿qué los motivó a elegir su carrera y cómo supieron que era la opción correcta para ustedes, esa opción específica para ustedes? ¿Qué hicieron para elegirla? Entonces, vamos a ir de atrás hacia adelante, empezando con Camila Leiva. Listo. Pues en mi caso, realmente yo tengo como un poquito de historia. Yo en noveno quería estudiar medicina y resultó que en mi colegio había como unas énfasis o unas especialidades. Entonces, mi especialidad era en electrónica, yo escogí esa. Y mientras pasó el tiempo en el grado, la verdad yo descubrí que me gustaba mucho la parte electrónica. Encontré como una pasión. Sentía que me llenaba el corazón, que me hacía feliz, que aprendía mucho, que podía aportar. Entonces, combinando eso con la parte médica, encontré la ingeniería biomédica y por eso decidí estudiar esa carrera. Básicamente lo que yo descubrí era como la combinación de esa parte biológica, ciencia médica que me gustaba, con la parte de tecnología en la que yo me consideraba buena y en la que yo sentía que podía realmente aportar. Eso fue como los argumentos básicos para lanzarme. Listo, gracias Camila. Vamos ahora con Emanuel. Vale, pues para seleccionar la carrera, que es medicina, me basa en dos intereses. Y era que quería estudiar una carrera científica y segundo, que quería tener contacto con las personas. Entonces, en esas opciones también están todas las carreras de la ciencia de la salud, como enfermería y medicina. Pero sentí que medicina me iba a brindar la oportunidad más exacta a lo que yo esperaba. Ok, listo, gracias Emanuel. Vamos con Natalia. Bueno, en mi caso, yo en mi colegio tuve un ejercicio, pues un pequeño ejercicio de proyecto de grado, en donde pues básicamente hacíamos como revisión de varias carreras que se acomodaron un poco como a test y de las que podíamos descubrir. Yo en ese momento no conocía que la microbiología existía. Y de hecho fue gracias a esa indagación y a una charlata en particular de Bonnie Beisler que descubrió el mundo de la microbiología. Entonces, a partir de ahí, pues me di cuenta de que era un mundo que aún estaba en desarrollo y que necesitaba muchas personas que también estuvieran dispuestas a abrir ese conocimiento. Entonces, pues no sé cómo algo tan pequeño tiene tanto repercusión y peso en cómo funciona nuestro mundo. Y pues ahí me quedé pues con microbiología por eso. Perfecto, Natalia. Muchas gracias. Vamos con Juan José Rondón. Bueno, pues con respecto, en mi caso, yo desde muy pequeño me gustaba el tema de la ciencia, de ser científico y demás, y ya fue más o menos en décimo que me empecé ya a cantar más por el área de la biología, más que por química o por física, más que todo por el tema de los profesores en el colegio, creo que ahí pues a uno lo marca mucho también para la vida y para decidir qué carrera estudiar. Ok, listo. Y finalmente Laura. Bueno, por ejemplo, Laura estudia medicina veterinaria. Entonces, ¿por qué no biología como Juan José, por ejemplo? Sí, o sea, cuando yo estaba en el colegio, como en décimo y en once, yo sabía que tenía una pasión, porque pues en mi colegio se separaba biología, física y química. Entonces yo dije, a mí me encanta la biología. Y entonces yo empecé a buscar carreras, por ejemplo, en biología. Y entonces yo me puse a mirar el pensum y tenía una parte que a mí no me gustaba, que era como más de la mitad de la carrera, que era hongos, plantas, como ecología. Y yo, no, a mí no me gusta eso, a mí no me apasiona eso. Y como la parte de animales era, sí, también tenía una parte, pero no era como tan específica. Entonces yo dije, a mí me gustan mucho los animales. Yo quiero una carrera con animales. Entonces la primera carrera que yo me acuerdo que yo dije, voy a estudiar esto, fue biología amarilla. Porque es como biología, pero específicamente como de los animales y de los organismos que viven en el mar, bueno, en los océanos, en los cuerpos de agua. Y entonces, luego yo ahí empecé a decir como, bueno, me encanta, y me encantaba la carrera. Uno veía los videos ahí súper inspirados, súper increíbles. Pero entonces, luego yo dije como, y si me aburro, si me aburro del mar, si me aburro de ir a, no sé, a bucear y todo eso. Entonces yo dije como, yo quiero alguna carrera que me deje ver como todos los animales, todas las perspectivas que puedo tener, y ahí sí me puedo especializar por cada una de esas ramas. Entonces ahí fue cuando encontré medicina veterinaria, que pues la diferencia con biología es gigante, pues porque no vemos plantas. Pues una parte es que no vemos plantas, pero pues medicina veterinaria tiene un campo tan grande, y entonces que tú puedes seleccionar diferentes áreas como perros, gatos, animales grandes y pues silvestres. Entonces tiene como mayor campo para trabajar. Y pues por eso me fui con medicina veterinaria. Listo, muchas gracias Lala. Y ahorita, ya que mencionas esto del pensum, yo siento que otra decisión muy importante, no es solo qué quiero estudiar, sino también dónde estudiar. Porque también es eso, uno, digamos, uno se pone a ver muchas carreras, y hay algunas carreras que en Colombia no están, o por ejemplo, o que solo están en ciertas universidades en específico. Entonces, así como también hay muchas universidades que ofertan la misma carrera, entonces, ¿cómo elegir esa universidad, digamos, por su contenido? Ya ahorita más adelante vamos a ver, digamos, las opciones de apoyo académico que existen, pero, apoyo financiero, perdón, pero ya como tal, por la universidad, ¿cómo elegir una universidad u otra? Vamos entonces a empezar con Juan José Rondón. Ok, bueno, pues yo creo que depende, pues en gran parte del contexto en el que uno esté. Una, digamos, una primera cosa que debemos como tener en cuenta es el tema que tenemos, digamos, de presupuesto, ¿no? En caso de universidad público-privada, porque es algo, pues, bastante importante, pese a que existen becas y demás, es algo importante. Pues, creería yo que para casi cualquier persona. Entonces, digamos, pues, las universidades públicas tenemos la ventaja que hay varias, creo que no están todas, o no sé muy bien, que, pues, están manejando en este momento gratuidad académica. En este momento, digamos, la Universidad Nacional maneja gratuidad académica, creo que para estar a todos uno, dos y tres. Entonces, eso es algo importante. También, como decía Tomás, el tema del pensum tiene, pues, bastante que ver, porque el pensum de la misma carrera en dos universidades diferentes puede tener dos enfoques también, pues, bastante diferentes. Entonces, pues, eso. Creería yo también que al momento de uno ponerse a investigar, cuando ya entra a la universidad, que es algo que debería uno hacer, pues, uno termina por el mismo tema del pensum, pues, las universidades generalmente hacen videos, ¿no?, para promocionarse. También uno debe tratar de analizar eso, que los espacios que tiene, pronto grupos de investigación, semilleros, también es importante ir revisando eso, desde antes de entrar a la universidad. Perfecto, Juan José, muchas gracias. Ahorita seguimos con Natalia, y si quieres Natalia, no sé si sea posible que algunos estudiantes no saben qué es el pensum, entonces, si nos podrías explicar un poquito qué es el pensum, dónde lo podemos encontrar, y sí. Vale. Bueno, el pensum es, pues, usualmente se presenta como una gradilla de todas las materias, y, pues, todo el contenido que el estudiante va a abordar durante la carrera, durante su preparación, y, pues, está dispuesto, por lo general, por niveles en los que, pues, el estudiante puede tener un seguimiento de qué voy a ver en primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, y demás. Entonces, usualmente tiene correquisitos y prerequisitos, muchas materias necesitan ver materias antes para poder ver esas, porque necesita ciertas bases para verlas, y algunas necesitan verse al mismo tiempo que otras materias. Eso cambia mucho de universidad a universidad. Y también es, pues, es fundamental, en especial, si las personas que, pues, que están haciendo, digamos, ese programa, quieren planear hacer otras experiencias. Muchas universidades permiten hacer pasantías de investigación, prácticas profesionales. Entonces, es muy importante revisar ese tipo de contenido, porque al final y al cabo va a ser como tú vas a programar tus próximos años de vida y, pues, de vida universitaria. Y con respecto a la pregunta de cómo escoger, pues, uno de los primeros pasos, precisamente, fue el Pemson. Lo pueden encontrar casi que en todas las páginas web de las universidades. Lo pueden descargar, muchas veces lo pueden ver como un Excel, pues, para que ustedes puedan hacer comparaciones y demás. Y, en mi caso, pues, eso fue una de las primeras cosas que revisé. En mi caso, yo veía que la carrera de microbiología, en muchos casos, pues, era mucho más industrial, en algunos casos y en otros como más investigativo. Y en ese momento, pues, y pues, hasta hoy en día, pues, yo quería que mi formación fuera investigativa, ¿no? O sea, como me quería perfilar como investigadora, o tener, al menos, esa experiencia de investigación, de preparación. Y, pues, por eso elegí, pues, la Universidad de los Andes. Porque, pues, uno de sus grandes esfuerzos es, pues, precisamente formar científicos dedicados a la investigación. Y también porque era muy transversal. Es decir, yo en mi Pemson tenía de todo. Es decir, pues, tenía, en mi caso, pues, tenía, qué sé yo, hongos, bacterias, tenía virus. O sea, tenía absolutamente todo. Entonces, en mi caso, eso era lo que yo quería. Y, pues, por otra parte, pues, yo, afortunadamente, yo tuve una beca. Yo fui ser pilo paga a la primera generación. Entonces, pues, en ese momento, pues, podía, pues, no planeado en un principio, pero, pues, podía, de alguna forma, como aplicar a esta universidad y, pues, poder tener mi carrera ahí. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Antes de continuar con Emanuel, le recuerdo a todos los estudiantes que se han ido uniendo, pues, estamos haciéndole algunas preguntas que teníamos preparadas para los panelistas. Ahorita están hablando de cómo eligieron la universidad. Específicamente, de acuerdo, o sea, viendo la carrera que querían, cómo elegir entre una u otra. Y también les, los invitamos aquí, cualquier pregunta que tengan, la pongan por el chat, o también pueden levantar la mano y la pueden decir. Que la idea es que ustedes sean los que resuelvan, o sea, que nosotros resolvamos las dudas que ustedes tengan. Entonces, ahora sí, continuamos con Emanuel. Bueno, para seleccionar la universidad, yo creo que hay, pues, diversos factores en los que uno se puede basar. Considero que los más prioritarios son algunos que ya han nombrado el programa académico, asegurándose que la universidad ofrece las materias que ustedes desean ver. La ubicación, porque, obviamente, considerar una universidad en una ciudad diferente a la que están estudiando, conlleva unos recursos y unos costos totalmente distintos. Y tercero, los costos. Entonces, si la universidad es pública, si ofrece una política de gratuidad, como dice Juan José, o si es privada, cuánto cuesta la matrícula, o cómo vamos a conseguir ese valor, si es por un programa de financiación, si es por una beca, esas tres cosas. Y ya, de pronto, factores que tienen una prioridad secundaria, por ejemplo, es la vida académica, los programas extracurriculares que ofrece la universidad, los programas de bienestar, las oportunidades de investigación, los recursos que ofrece la universidad para los estudiantes, los laboratorios, las aulas. Y eso, creo que esos serían los factores principales. Listo, Emanuel, muchas gracias. Terminamos este bloque con Camila Leiva. Listo. Pues vale, de mi parte, básicamente, yo me fijé más como hay pocas universidades, o al menos cuando yo estudié la carrera, que ofertaba mi carrera. Entonces, yo me fijé en los lugares. Manizales se veía una ciudad segura, se veía una ciudad mucho más económica, quedaba más cerca de Ibagué, porque yo soy de Ibagué, entonces me permitía como viajar y tener cercanía con la casa. El pensum sí fue lo que vi, pero no fue como lo que me basé principalmente. Exactamente. Entonces, fue básicamente como eso. Bogotá me salía mucho más costoso, en Manizales me ofrecían como una beca también, entonces eso me permitió también como apuntar más hacia ese lado. Perfecto, Camila, muchas gracias. Ya terminando este bloque, nos hacen una pregunta acá en el chat, que yo siento que también es muy importante. Y es bueno, uno elige la carrera en principio porque a uno le gusta, pero también es cierto que muchas, o sea, las carreras no todas tienen el mismo panorama económico al graduarse. Al menos, digamos, en Colombia hay unas carreras que no tienen, digamos, tanto panorama hacia el futuro. Entonces, ustedes lo tuvieron en cuenta nuestros panelistas, lo tuvieron en cuenta a la hora de decidir qué carrera estudiar y si lo tomaron en cuenta, ¿qué hicieron como para averiguar cuál era el panorama económico de eso? ¿Cómo saber qué tan buena es una carrera, por decirlo así, en cuanto a esa propuesta económica que puede venir de ella? Entonces, vamos a empezar ahorita con Emanuel. para mirar la oportunidad laboral de una carrera, hay que primero tener en cuenta que la mayoría de las carreras tienen más de un campo laboral. Por ejemplo, en el caso de la medicina, que es la carrera que yo estudio, nosotros, pues, la percepción normal es que los médicos, sí o sí, tienen que ser clínicos, es decir, que tienen que estar en un hospital atendiendo pacientes. Pero la medicina también ofrece y muchas carreras ofrecen también la oportunidad de la docencia, enseñar la carrera que estamos estudiando. También la investigación, ¿sí? Entonces, son tres campos, digamos, la práctica como normal de la carrera, la docencia y la investigación son tres campos que se pueden ver en distintos pregrados. ¿Y cómo averiguar eso? En internet de información, digamos, si tú buscas, si uno busca literalmente la pregunta campo laboral de tal carrera en tal ubicación, digamos, aquí en Colombia, aparecerá esta información y tener en cuenta eso, que el campo laboral que se tiene al estudiar un pregrado es muy amplio y que también es importante considerarlo al momento de seleccionar el pregrado que van a estudiar, ¿sí? Es imaginarse no solamente estudiando la carrera, sino trabajando con base en eso que ustedes van a seleccionar. Listo, gracias Emanuel. Vamos ahora con Natalia. Bueno, pues yo creo que aparte, pues yo en ese momento me guié mucho como de foros y demás, o sea, como páginas que de pronto podían dar como no solamente como cuáles son los campos de acción que de pronto se puede tener, que cambian un montón porque cada año vemos que hay más interdisciplinaridad entre las profesiones. Pues digamos como años atrás en mi caso pues tal vez eso no era como tan notorio. Pero pues veía como más o menos en qué campos y también el hecho de que pues precisamente parte de lo que guía la pasión por hacer las cosas pues también está en cómo buscar otras oportunidades y cómo abrir caminos en otros ámbitos. ¿Con qué quiero decir? Muchas veces uno piensa que de pronto no hay un campo o como que de pronto pero no lo hay porque todavía nadie lo ha empezado. Pero en algún momento tú, bueno, yo, bueno, la persona que desee puede empezar a liderar esos campos. Entonces creo que también esa es una invitación porque pues cada vez nuestro país abre camino precisamente a otros gremios, a otros campos en industria, cada vez hay más inversión. entonces creo que también eso es importante a la hora de escoger, o sea, cómo tú te proyectas también y cómo te proyectas tú liderando pues tu voto o como tu trabajo en dicha materia. Gracias Natalia. Vamos con Juan José Rondón. Hola, hola. ¿Ya cargó? Ok, sí. Listo, entonces con respecto a pues al campo laboral y salida laboral que de la carrera pues pese a todo se salió de lo que hay que informarse uno por pues hay diversos medios donde uno puede digamos buscar de alguna manera una persona que conozca que haya salido de estudiar esta carrera que queremos estudiar, preguntarle, como decían ahorita hay foros en los que a veces hablan de eso, grupos de Facebook, de pronto en los que uno podría preguntar. Sin embargo, pues digamos que es bastante importante pero también hay que tener en cuenta digamos que las áreas de las que uno es afín porque uno, digamos, hay gente que estudia cosas que porque sí ganan mucho dinero pero terminan no gustándoles si es uno que le gusta la carrera que estudia es algo bastante importante porque pues de verdad que una carrera universitaria es algo casi que dicta el curso de su vida no tanto en cuanto a lo que pasa después que también sino que esto dicta el curso de la vida de uno durante los 5 o 6 años que dura estudiando porque digamos es la ocupación principal que uno adquiere durante estos años entonces pues uno durar todo este tiempo estudiando algo que no le guste es complejo ¿no? es digamos para la salud mental hasta para la salud física a veces por temas de descanso y demás entonces pues yo creo que sí es importante que tratar de estudiar algo que les guste a lo que sean afines y pues también del mismo modo es importante investigar la salida laboral irse informando también digamos que en cuanto a eso es muy importante uno no quedarse solo digamos que con las clases de la universidad sino entrar a grupos de investigación a semilleros porque digamos que si es una carrera que no tiene demasiada salida laboral digamos que de manera normal en gran medida los grupos de investigación y los semilleros abren abren puertas a nivel laboral por el tema de que hay un contacto más cercano con los profesores que pues ellos tienen contactos y demás pero es algo bastante importante también el tema de los grupos y de investigación y los semilleros perfecto Juan José vamos con Camila Leiva listo pues de mi parte yo siento que en ese momento yo tenía mucha desinformación de la carrera porque es una carrera bastante innovadora nueva que hace poco empezó entonces digamos que si había mucha desinformación del todo como que se sabía que yo iba a trabajar con tecnología médica pero no era como tal voy a hacer esto cuando salga o esto es lo que voy a hacer específicamente en la carrera ya que había muchas ramos entonces eso dependía también como de qué tanto la universidad me iba a brindar básicamente era eso en mi caso pues en medio de la carrera yo me di cuenta que estaba la parte de investigación y pues lo que decía Juan José siento que es muy importante tener semilleros de investigación conocer qué les gusta qué no picar aquí picar allá y pues realmente cómo conocerse y ver qué les gustará trabajar en futuro por otro lado también me di cuenta que pues yo tenía como diferentes enfoques además de la educación y la investigación tenía la parte de robótica médica también tenía la parte de estar en hospitales y clínicas haciendo ya o administración o reparando equipos entonces pues creo que todo eso se dio en medio de la carrera no fue antes Camila muchas gracias y terminamos este bloque con Laura sí entonces yo siento que por ejemplo para mi carrera que es pues medicina veterinaria casi siempre se enfoca en consultorios en montar una clínica para animales pequeños que son perros y gatos o animales domésticos entonces siento que como el campo laboral ahí es muy pequeño porque claramente también están los de animales grandes que son como vacas caballos y todo eso y también silvestres pero por ejemplo a mí me apasiona silvestres pero silvestres hay como una área muy pequeña para uno entrar entonces siento que lo del campo laboral o sea porque lo fácil sería irse a montar un consultorio en la ciudad y ya pero entonces ahí uno no sería o sea por ejemplo en mi caso yo no sería feliz en un consultorio atendiendo perros y gatos entonces siento que también uno se tiene que guiar sí obviamente pues que lo económico pero también lo que decía Juan José es que uno se tiene que enfocar en lo que le gusta a uno y uno ahí mira cómo le hace porque entonces la universidad ofrece demasiadas oportunidades entonces uno puede hacer voluntariados ganar experiencia unirse a grupos de investigación publicar papers así entonces uno va aumentando la hoja de vida y también entonces cuando uno salga a la universidad no sale solo con el título sino con el voluntariado X el voluntariado Y el congreso X el certificado de tal cosa entonces como que uno tiene ahí digamos que una ventaja frente a los que no hicieron de más entonces eso también es una como posibilidad y oportunidad cuando el campo laboral es muy pequeño o es muy difícil entrar porque para silvestres uno necesita demasiada información demasiadas habilidades que la carrera como tal no te las brinda o sea de pronto si te deja verse pero no como tal no es como ay ya ya puedes hacer lo que quieras entonces siento que también uno podría enfocarse en esos voluntariados en hacer certificados en ganar muchísima experiencia para que cuando uno salga uno tenga más puertas abiertas de las que ya tiene listo Laura muchas gracias bueno vamos a continuar con otra pregunta igual le recuerdo a los estudiantes que estén acá si tienen alguna duda estamos acá para ayudarles y tratar de responderles de acuerdo a distintas perspectivas de nuestros panelistas siento que otra cosa importante es que la universidad no es sólo digamos un espacio para estudiar sino también es un espacio digamos para conocer personas para uno también desarrollar otras habilidades que uno tiene entonces no sé si los panelistas nos puedan hablar un poco de qué ofrecían sus universidades así como de actividades extracurriculares que ustedes participaron que les llamó la atención y que también les permitió disfrutar esta experiencia tan importante en la vida entonces vamos a empezar con Camila Listo de mi parte pues en la Universidad Autónoma de Manizales se recibían muchos foráneos entonces el primer grupo al que me uní era un grupo de foráneos donde nos mostraban como la ciudad nos llevaban a los sitios más turísticos y pues era como para socializar y para romper como esa barrera inicial eso por un lado segundo los deportes en ese momento ofrecían pues los diferentes deportes a mí me gustaba mucho el voleibol y yo también inicié como a entrenar ese deporte además de eso algo que tenía la ciudad de Manizales en general era que tenía un grupo de familias anfitrionas entonces lo que hacían era que usualmente a las personas que eran como primíparas y que pues llegaban a Manizales recomendaban como un lugar donde vivir y eran como familias que lo adoptaban a uno como si fuera un hijo y pues le aportaba a uno como la ayuda de no sé la ayuda social de extraño a mis papás también uno vivía solo entonces tenía otros compañeros con quien vivir y pues eso básicamente gracias Camila vamos con Emanuel bueno en la universidad nacional pues hay muchísimos programas extracurriculares en los que uno se puede participar no puede participar de manera libre y sin ningún costo incluyen programas de deporte de muchísimos deportes de baloncesto de voleibol de fútbol programas culturales como danzas danzas urbanas folclórica k-pop música canto bandas también uno puede hacer parte de coros por ejemplo yo participé en un coro en el coro de mi facultad durante más o menos un año y fue una experiencia muy chévere porque son esas actividades las que a uno le permiten salir de la rutina conocer nuevas personas y también explorar áreas que pues uno en la carrera no está viendo digamos en medicina pues en la carrera que ustedes vayan a seleccionar solo van a ver temas con respecto a su carrera pero muchas veces las universidades también te ofrecen la oportunidad de ver materias selectivas en otras áreas y entonces por ejemplo uno en la universidad nacional tiene la opción de inscribir una materia en fotografía o en cualquier otra electiva digamos en astronomía en viajes en el tiempo o sea hay muchísimas cosas electivas que se vuelven intereses pues apartados a la carrera pero que a uno le sirven para ampliar su perspectiva listo gracias Emanuel vamos con Laura sí yo también estoy en la universidad nacional entonces lo que dice Emanuel es muy cierto por ejemplo las materias de libre elección entonces uno puede escoger de cualquier carrera y hay una súper chévere que es como cerámica artística y uno diría como en veterinario uno nunca ve nada de cerámica nada de artes y es muy chévere pues porque a uno le enseñan cómo hacer la cerámica tal entonces uno puede meter de historia de filosofía de lo que sea y ahí también uno conoce más gente también pues yo siento que cuando uno termina el colegio y pues va a empezar la universidad el miedo es no voy a tener amigos no voy a socializar con nadie entonces pues sí entonces el año pasado pues era mi época primípara entonces pues al empezar el año entonces como que uno tiene la semana de inducción entonces uno se empieza a conocer con la gente de su misma carrera entonces ahí es muy chévere porque uno comienza como que todos están en ese mismo ambiente todos están en el ambiente de conocer gente porque hay muy pocos que son amigos entre sí hay muy pocos que se conocen entonces todos están en el mood como hablemos entonces en la semana de inducción nos hacían como actividades como caju tal y mis primeros amigos yo los conocí porque nos fue mal en un caju y nos hicimos amigos ahí entonces es es muy curioso porque uno empieza a hablar con la gente y ya como que si uno todos están como en la oportunidad de hablar con gente y ya además de eso también hay programas de bienestar de vitalízate que son también actividades como para hacer algo fuera de la rutina entonces por ejemplo en agosto que fue lo de las cometas entonces era hacer tu propia cometa lo del club de hay como karaoke hay rumba o sea lo que ustedes se imaginen hay entonces es una oportunidad muy chévere como para hacer algo fuera de la rutina y conocer más gente que no sea de su misma carrera y ya gracias Laura vamos con Juan José Rondón bueno pues como bueno pues como ya comentaron mis compañeros también de de la universidad es la misma hay pues hay demasiados grupos la verdad es es increíble la cantidad de grupos que hay ahí hay de tiro con arco hay de de muchas disciplinas tanto artísticas deportivas académicas también hay grupo hay un grupo como que de juegos de mesa de juegos de rol de sí literal de lo que de muchas cosas hay ahí en la universidad entonces pues digamos que de como de de que falten grupos pues pasos como para socializar de hecho ahí la gente pues tiende a ser bastante amable en cuanto a como gente a la que uno llega y le habla y son digamos que socializan con uno entonces la gente ahí es bastante pues sí bastante no tiende digamos que a haber problemas de discriminación cosas así no por lo general no y sí pues en la universidad creería yo que en bastantes de lo que conozco la gente tiende a ser más abierta en cuanto a socializar con con gente nueva entonces eso es como un buen un buen espacio para usted conocer gente en la universidad la mayoría de espacios que ofrezca la universidad o usted mismo ir a alguna de las canchas algún espacio que tenga la universidad y como buscar qué hacer qué jugar y ahí conoce gente gracias Juan José y terminamos con Natalia bueno en mi caso una de las materias que se ve en primer semestre de hecho es herramientas de vida universitaria y bueno el objetivo precisamente es como crear un espacio donde personas de primer semestre tienen esas primeras valga la redundancia de herramientas de cómo conocer gente de cómo moverse en la ciudad por ejemplo en mi caso que yo también fui foránea pues obviamente pues eso también puede ser un choque cultural y pues demás entonces pues ese curso precisamente está pues para eso en cuanto pues también había un programa de padrinos y madrinas entonces desde mi segundo semestre yo fui madrina de otros estudiantes que también eran de la ciudad y pues creo que no era cosa pues también algo importante es que no era algo como de un solo día sino que también era un como un contacto que perdura entonces por ejemplo gracias a ser madrina luego tuve amigos que hasta hoy en día son mis amigos entonces como creo que también es eso como de crear cosas que van perdurando con el tiempo en cuanto a deportes pues yo durante mi época de colegio yo no hacía deporte pero en mi universitario empecé a hacerlo entonces creo que la universidad tiene un centro deportivo muy bueno además también pues hay muchas elecciones de cualquier deporte que te puedas imaginar y pues en mi caso ese fue digamos como mi actividad extracurricular entonces como que empecé a ser de alguna manera como súper deportista también tengo amigos que pertenecieron a la sociedad de debate otros que pues estaban en actividades culturales de danza contemporánea por ejemplo pues yo tomé algunos cursos de danza contemporánea ilustración científica vi ilustración científica hoy en día tienen un club ya digamos mucho más grande entonces como creo que también algo interesante es que si un estudiante tiene una iniciativa fácilmente se puede convertir en un club nuevo entonces creo que también eso va a caber de que pues cada vez hay más intereses entonces cada vez hay más cosas como que se van creando en la cultura de las personas entonces como que eso permite como un flujo bueno también la pues en mi caso yo durante algunos años traté de aprender violín por mi cuenta pues bueno durante el colegio y a pesar de que pues no lo seguí sé que la universidad tiene algunos grupos de ensambles también la oferta que hay pues para conciertos es muy buena entonces casi siempre como lo jueves me iba a conciertos entonces creo que hay de todo muchas gracias Natalia y sí o sea como dicen todos nuestros panelistas hay muchísimas oportunidades muchísimos clubes grupos que uno puede unirse digamos así no sea de la carrera por ejemplo ahorita también escuchando a Natalia me acordé por ejemplo en la universidad nacional todos los sábados y viernes también hacen conciertos ahí en el León de Grey viene la fila armónica entonces son eventos así muy chéveres que también le ayudan a uno como a diversificar esa experiencia universitaria entonces Edna ¿tú querías decir algo? Sí gracias Tomás quería contarles que sí también en la universidad por ejemplo cuando yo estudié yo estudié química me gustó estudiar química siempre desde que estaba en grado noveno me fue muy bien en química y dije yo esto es lo que quiero estudiar pero aparte tenía otra pasión que era la vida silvestre me identifico con Laura y durante la carrera yo también estudié en la universidad nacional y uno puede coger materias en otros en otros departamentos que no son necesariamente en el de uno por ejemplo en el mío era departamento de química y empecé a ver que en el departamento de biología había una materia muy bonita que se llamaba percepción y apreciación de la vida silvestre y hablando con compañeros me decían no es que es una materia muy bonita porque tú vas y tú hacen viajes o sea los profesores organizaban viajes con los estudiantes y iban por ejemplo al zoológico del Piscilago y entonces mostraban toda la que era la vida silvestre y el comportamiento de los animales en cautimerio hacían también otras salidas a páramos a otras cosas para identificar esa fauna y a mí eso me fascinó y me gustó que pude integrar esas otras materias con algo con lo que yo hacía en la carrera que era química también entonces eso se puede hacer también ver materias en otras en otras en otras facultades en otros departamentos no tienes que pagar plata para eso puedes tomar inglés francés cualquier idioma si la universidad por supuesto lo da en la universidad nacional este hay cualquier idioma que quieras aprender o historia de los idiomas bueno es una cosa magnífica para lo que les gusta y algo que a mí también me gustó de la universidad fue que yo estudiaba de nuevo estudiaba química y cuando fui avanzando en los semestres a partir de tercer semestre pues yo ya había visto el laboratorio de química 1 el laboratorio de química 2 entonces yo pude trabajar hay unas cosas que se llamaban como monitorías o como asistente al profesor y entonces uno puede trabajar y la universidad le paga entonces era un dinerito extra que me entraba y eso pues uno sabe aprovechar el tiempo poder por supuesto uno tiene que tener buenas notas en las materias para poder tener acceso a estas oportunidades pero lo que lo bueno es que durante la carrera uno puede diversificar y muchachos yo les cuento como una persona que ya salió de la universidad desde hace mucho rato y es que la época universitaria fue la mejor parte de mi vida porque fue donde me probé como ser más responsable como vivir sola o convivir con los padres pero como que tomar decisiones por mi misma como explorar un poco mis pasiones entonces estas experiencias que los estudiantes y los panelistas les están mostrando hoy son realmente de gran valor era lo que les quería compartir gracias si muchas gracias por ese aporte o sea definitivamente la universidad es un espacio muy importante para el desarrollo personal el crecimiento personal y por eso también se debe aprovechar eso bueno ya que nos queda un poquito de tiempo ya los estudiantes nos están diciendo que se tienen que ir por el cambio de clases sin embargo pues la grabación o sea el panel está siendo grabado entonces lo pueden ver más tarde acá en este tiempito que nos queda y una pregunta que yo siento que es muy importante a la hora de ir a la universidad es también lo económico el aspecto económico que implica estudiar porque muchas personas tienen que digamos mudarse a otras ciudades como ya nos contó por ejemplo Camila nos contó Emanuel y entonces aparecen esos retos donde cómo me puedo financiar mis estudios no solo mis estudios de pagar digamos una matrícula en la universidad sino también por ejemplo el transporte donde vivo entonces quisiera que nuestros panelistas nos contaran un poco acerca de eso qué opciones existen de financiación o por ejemplo de empleo durante la universidad como ya Erna nos habló un poquito de ser monitor entonces que nos hablen un poco acerca de todas esas perspectivas que pueden estar ahí en la universidad para que realmente nuestros estudiantes puedan ir a la universidad y puedan estudiar la carrera que ellos quieren vamos a empezar entonces con Natalia vale pues bueno en mi caso pues la en ese entonces la beca ser pilo pagada además de pues cubrir la matrícula también le ha dado un apoyo de sostenimiento entonces como que esa decisión fue un poco más fácil sin embargo yo por ejemplo también fui voluntaria y también fui monitora en la universidad entonces también existía pues como formas de trabajar y pues para ahorrar y pues gracias a eso pues pude pues cubrir en totalidad pues mi estadía pues en Bogotá también pues hay un auxilio que pues le da estudiantes becados dentro de la universidad que es el FOPRE es una iniciativa donde los mismos estudiantes donan dinero pues para cubrir gastos de otros estudiantes entonces pues de hecho es una comunidad muy bonita y es de hecho pues hay una semana en especial que se llama la semana FOPRE que precisamente pues está destinada a la recaudación de fondos hoy en día hoy en día hoy en día sé que hay muchas más becas están pues para grupos o focos de comunidades con mayor necesidad entonces por ejemplo está Palante Caribe y Palante Pacífico también para carreras especiales entonces por ejemplo para personas que quieren estudiar ciencias también hay becas especiales para ciencias entonces creo que cada vez hay muchas más opciones y también está la beca Quiero estudiar escala que pues creo que fue en su entonces pues bastante pionera en ese entonces en cómo en cómo pues la universidad privada puede empezar a atraer estudiantes de digamos de escasos recursos entonces también está basada en que una vez el estudiante termine pues su carrera como tal el estudiante también repercute o bueno lo que hace es pues buscar fondos para personas que quieran estudiar la misma carrera o bajo el mismo programa entonces también se vuelve como como apadrinazgo de alguna manera en donde pues tú también aportas para otros estudiantes y yo creo que esa cultura de que yo alguien te ayuda yo te ayudo yo voy a ayudar a alguien en el futuro creo que pues eso está bastante fundamentado pues en la comunidad entonces creo que es pues hay muchas opciones y hay muchas formas de cómo hacerlo Perfecto Natalia muchas gracias vamos ahora con Juan José La pregunta se refiere como tal a como financiación para la universidad bueno pues como yo les comentaba hay algunas universidades sobre todo públicas que tienen la gratuidad académica en este momento pues ahí toca que investigue cada uno digamos en cuanto a la que quieran entrar también muchas universidades privadas ofrecen programas de becas dependiendo pues obviamente del desempeño que tengan también y así también que más está el programa Ser Piel o Paga que pues es una Ser Piel o Paga no perdón Jóvenes a la U que pues a ese retraso y demás pero es una buena ayuda para uno cuando está estudiando es es un millón semestral si tienen el promedio por encima de cuatro y si no es creo que como ochocientos mil pesos semestrales entonces pues es una buena ayuda obviamente no para sostenerse porque pues para sostenerse en un lugar que eso es dependiendo de si no es digamos que si son for años pues obviamente pues eso no les digamos da para varios meses para el semestre completo pero obviamente si les ayuda a alivianarlo de uno o dos meses entonces es una ayuda bastante buena y ya digamos que hay hay muchos digamos hay muchas universidades que ofrecen almuerzos desayunos a un precio bastante económico hay algún digamos hay apoyos que dependiendo pues de ciertos factores les pueden dar hay apoyo que de transporte de alimentación y pero pues esto ya es depende de cada universidad esto no entonces es así según entiendo pero por lo menos en la universidad nacional hay apoyo de alimentación de transporte y también incluso de residencias universitarias eso debe haber en otras universidades también muchas gracias gracias Juan José seguimos con Emanuel los apoyos socioeconómicos en los programas de financiación se pueden dividir en apoyos públicos apoyos privados y apoyos de la universidad misma entonces los apoyos públicos pues generalmente son los más relevantes y los que y los más importantes porque incluyen los programas de generación E de serpilopaga de jóvenes a la U de jóvenes en acción de excelencia equidad todos estos programas públicos ofrecen por ejemplo el pago de la matrícula y un apoyo socioeconómico adicional obviamente todos tienen condiciones distintas digamos generación equidad requiere como un puntaje específico en el SISBEN excelencia requiere un puntaje específico en el ICFES todos tienen condiciones pero hay múltiples apoyos y pues hay uno que es general que es más reciente y es la política de gratuidad en las universidades públicas entonces las matrículas son gratis los apoyos privados entonces existen por ejemplo fundaciones que por ejemplo brindan a estudiantes foráneos por ejemplo nosotros que venimos de la ciudad de Ibagué y tenemos el sueño de estudiar en una ciudad como Bogotá o como Cali o Medellín existen fundaciones que funcionan como hogares estudiantiles entonces es una cuota de mantenimiento muchísimo más baja que lo que significaría mantenerse digamos de manera independiente en un apartamento en la ciudad más si está cerca a la universidad entonces hay por ejemplo yo vivo en una fundación que se llama Fundación Jaime Benitez que brinda pues el beneficio de alojamiento y bienestar entonces digamos acá el alojamiento cuesta 100 mil pesos lo cual es mucho muy muy barato para una ciudad como Bogotá y sobre todo por la ubicación que queda a 15 minutos en Transmilenio de la universidad entonces es una oportunidad que muchas veces no es son muchas oportunidades que muchas veces no son identificadas y por lo tanto no se aprovechan y también hay apoyos de la universidad misma entonces como nombraba Natalia sobre el FORPE bueno él ya lo mencionó en la universidad nacional apoyos socioeconómicos como decía Juan José de alimentación que van desde el almuerzo desde el desayuno hasta la cena apoyos de transporte para el que no tenga que preocuparse por los pasajes apoyos de de alojamiento entonces hay residencias universitarias hay convenios con fundaciones que brindan arriendos mucho más económicos y si uno mira en perspectiva todas estas cosas uno se abre la posibilidad de estudiar en una ciudad distinta a la que uno hace el colegio porque son muchísimas cosas que si uno la suma pueden apoyar muchísimo digamos el aspecto económico de la educación que muchas veces es una dificultad y un limitante para uno plantearse la posibilidad de digamos estudiar en otra ciudad listo gracias Emanuel vamos con Laura sí como lo han dicho los otros panelistas pues las universidades tienen un montón de oportunidades de becas por ejemplo la universidad nacional tiene un montón de programas de admisión especial entonces está el PEAMA y PAES y el PAET que son por ejemplo el PEAMA es que tú tienes que hacer como dos semestres donde nivelas como todas las materias matemáticas biología todas esas química y luego te vuelves como una sede como principal que es por ejemplo Bogotá o Medellín y entonces ahí puedes terminar tus estudios el PAES y el PAET también es similar en donde también presentas el programa de admisión pero solo compites o te referencian con los del mismo programa o sea no te no te van a coger con todos los del otro porque eso depende mucho de la educación que uno tiene entonces eso es una muy buena oportunidad y también si eres de esos diferentes te amas te van a reducir pues el costo de la matrícula en la universidad nacional te lo miran por como estrato y por cuanto por la declaración de renta entonces eso también es muy importante y también entonces aparte de todas esas oportunidades también existen apoyos financieros entonces uno puede hacer como la admisión uno puede aplicar para que lo ayuden para la alimentación entonces como decía Manuel desde el desayuno almuerzo y cena y te lo dan si te admiten te lo dan y te lo dan gratis en los comedores de la universidad también puedes aplicar para la beca de transporte para las fundaciones para vivir cerca residencias de la universidad entonces siento que al momento también de aplicar a la universidad uno tiene que mirar todas estas oportunidades y pues escoger la que uno mejor dice como aquí voy a tener mejor oportunidad de becas y de reducir los costos económicos que siempre son bastantes y también eso es solo la universidad pero también a nivel del gobierno también existen diferentes becas que uno puede ir mirando por ejemplo la de jóvenes a la de uno puede aplicar ahí hay un listado de universidades pero uno puede aplicar a públicas y privadas y le dan como un sueldo no sé como un pago y también le ayudan a reducir el costo de la matrícula entonces uno puede ir mirando uno tiene que sacar el listado de las becas aplicar apliquen a la que puedan porque uno aplica 10 y le aceptan uno entonces apliquen a la que puedan y como dice Manuel uno va asomando y ahí se van reduciendo demasiado los costos porque si son bastantes y ya sí muchas gracias Laura y listo ya para terminar este bloque y terminar también el panel vamos con Camila listo vale pues en la parte como de Manizales la autónoma de Manizales como tal ofrece becas por estrato eso por un lado otra beca que también ofrece es la beca de mejor bachiller que en este caso fue la que yo tuve que era pues el mejor bachiller del colegio y si no lo son pueden hacer alguna gestión para mirar si ustedes tienen un buen promedio académico si tienen buenas notas si tienen buen resultado de ICFES y postularse a ser el mejor bachiller pues representante como para la universidad en sí por otro lado pues estaban las becas que en ese momento estaban dando el gobierno y ya realmente otras formas de postearse la universidad ya eran como había un grupo directo en la universidad que era para buscar trabajos de Manizales siendo mesero o bueno con diferentes funciones otra por otro lado ya sería que uno mismo busque y pues las monitorías las tutorías que pues uno podía dar en la universidad obviamente uno tenía que ser bueno académicamente y que le fuera bien en esa materia para postularse que yo sepa esos eran como los únicos que daba la universidad ok Camila perfecto muchas gracias y bueno ya para cerrar yo también quería añadir que hay algunas universidades que por ejemplo dan becas por deportes por participar en alguna selección y si ganan por ser buen deportista les dan becas también está la beca de los mejores promedios pero dentro de la universidad o sea si eres si te va bien en el semestre y tienes un buen promedio también te dan una beca por eso una opción es lo que mencionaba Edna al principio era de trabajar en la universidad existen lo que son llamados los monitores o los becarios y eso es una muy buena oportunidad porque les pagan un salario mínimo y no tienen que hacer tantas horas como un trabajo digamos por fuera de la universidad entonces es una buena opción sin embargo hay otras personas que digamos si deciden trabajar y a la vez estudiar que también es algo que puede suceder y está totalmente válido pues es una una forma de mantenerse entonces una opción en ese caso es no meter todas las materias del semestre eso también se puede hacer uno puede organizar digamos su plan de estudios conforme a uno le quede mejor entonces también están digamos muchos asesores académicos en la universidad que le pueden ayudar a uno a gestionar eso también mirándolo desde el pensum entonces yo siento que hay muchas así como han dicho todos nuestros panelistas hay muchas opciones de financiación lo único que uno tiene que hacer es buscarlas y aplicar entonces yo siento que con esto ya damos por terminado nuestro panel el día de hoy le quiero dar la palabra a Edna para que ella también nos dé como esas palabras de cierre y bueno agradecerles a todos nuestros panelistas por sus aportes tan importantes Tomás muchísimas gracias por todo este tiempo por esta moderación tan bonita que hiciste a todos los panelistas muchísimas gracias por compartirnos las experiencias a la profesora Melissa por permitirnos estar acá y a los estudiantes por escucharnos queremos decirles que la fundación está aquí para apoyarlos si ustedes tienen más dudas durante incluso no necesariamente ahorita mañana pasado mañana en el momento de entrar a la universidad sientan que la fundación está aquí para apoyarlos si ustedes no van a entrar a la universidad nacional sino a otras universidades nosotros también podemos brindarles apoyo en las dudas nosotros estamos aquí para apoyarlos aquí en el chat les dejo el website de la fundación también les dejo una encuesta para poder conocer sus ideas sus pensamientos sobre esta actividad y también poder mejorar esta actividad para los estudiantes que vienen los felicito por querer participar y espero que a los que van a entrar a la universidad que les vaya muy bien que estas experiencias les hayan servido de pronto el próximo año ustedes están acá como panelistas contándonos las experiencias para los nuevos estudiantes entonces muchísimas gracias que pasen un bonito día y que les vaya muy bien chao a todos muchas gracias chao 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 muchas gracias gracias muy bien gracias Laura hasta luego chao 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 muchas gracias chao chao Gracias.